...84, doctor en Derecho, obtuvo el doctorado en el año 2010 en la Universidad Kennedy, es un cuarto grado de profesor universitario en Derecho y Ciencias Sociales en el año 2011, cuenta con certificados, con varios certificados de algunos de los internacionales, como el de la Universidad Carlos III de España sobre modernización provincial, y continuamos con certificados de la Universidad Nacional de Buenos Aires sobre los derechos fundamentales de la Universidad de Buenos Aires, del Colegio Público de Abogados de la Secretaría Federal sobre Derechos Humanos y Humanos Internacionales en el año 2011, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el año 2012, se desempeñó como juez de falta en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el año 2013, desde el año 2013, fue fiscal contravencional y de faltas y condición en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2018, fue camarista en condición del Tribunal de Falta de la Ciudad Autónoma, vicepresidente primero de la Recesión de la Fundación de la Justicia de Falta de la Ciudad de Buenos Aires, asesor señor de la Sociedad de Defensor del Pueblo de Latinoamérica. Es docente y se desempeña como profesión curricular al punto de la carrera de grado de incorporado en materia penal, procesal penal, criminología y derecho al administrativo de la UBA, que es la Universidad de El Salvador y la Universidad Kennedy. El profesor titular de Derecho Internacional y Público, pido disculpas de la Universidad, profesor titular de Derecho Internacional y Público de la Universidad de San Francisco de Palermo, profesor adjunto microordinario de la Sorbona de Francia en materia de derecho penal, ha publicado 15 libros en temas contravencionales, áreas de alta, derecho a la información, minoridades al proceso penal, ha desarrollado actividad en la justicia de faltas, integró a la Comisión de la Actora de los Códigos Contradicionales y de Falta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuso el procedimiento y capacitó a los actuales controladores de faltas de la Ciudad Autónoma, ha participado en congresos internacionales y nacionales, integrando a sus comités ejecutivos, además como ponente y como moderador en derecho penal contravencional de faltas ambiental y de seguridad. Por todo lo mencionado, queremos que juzgue acabadamente con el público profesional y académico como para poder cubrir el cargo de juez de faltas de la Nº1 de la Ciudad de Vicente Norte. A continuación, si están de acuerdo, le doy el dictamen. La de la presidenta. La presidenta ya se lo ha animado a la presidenta. La de la Ciudad Autónoma 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 de la Ciud Gracias.